Hola Isenrio, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, aunque un poquito asustada por un desastre que más o menos va a pasar, pero no estoy tan asustada como pasó con el eclipse. Que lloré, 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 lloré y no pasó ni frío. Así que, pero bueno, hoy estoy con la abuela Curva, mi saluda. Hola muchachos, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita las niñas no están porque están en el tercer piso y están de pijamada. ¿Se han ido a hacer una pijamada? Sí. ¿A la casa de aquí? Acá están justo acá arriba en el tercer piso. Ah, ¿han venido sus amiguitas? Sí. Ah, qué bien. Y bueno. Ay, allá afuera hay una sorpresa. Sí, qué sorpresa. Se los voy a mostrar si todos dejan like. En tres, dos, uno. Qué sorpresa será, ¿eh? Muchísimas gracias por haber dejado su like. Bueno, ahora sí les voy a mostrar la sorpresa. La sorpresa es que adopté nuevos perritos. Perritos. Ah, la, la, qué bonitos. Afuera está hecho un desastre porque no acomodé todas las cosas aún. Acá están los tres perritos. Acá están los tres perritos chiquitos y acá está la perrita grande. ¿Y cómo se llaman los perritos? ¿Ya tienen nombre o vas a hacer un concurso para ponerles nombre? Sí, voy a hacer un concurso. Sí, voy a hacer un concurso. Después de este video voy a dejar una encuesta. En este video me tienen que comentar qué nombres quieran para los perritos y en la encuesta los voy a anotar todos. Ajá. Y el que gane y los cuatro primeros que ganen, esos nombres van a tener los perritos. Ah. Porque son cuatro. Ah, su. Tres chiquitos y uno grande. O sea que se van a llevar los perritos. ¿Qué? Se los van a llevar. No. Lo que gane. ¿No dice? No, o sea, el nombre. Ah, ya, 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 ya. Bueno, este he pensado salir, pero la verdad es que este, dijeron que iba a ser algo de frío, así que yo voy a ir preparando. Y compré nueva tetera. ¿Nueva tetera? Sí, voy a ponerla acá a hervir. Así que. En Avatar World ya es de mañana, así que voy a cocinar unos huevos fritos. ¡Mmm, qué rico, gente! Mientras tanto, afuera... ¡Mmm! ¡Buenos días! La verdad es que... No sé... O sea... Voy a ir a la caserita... Para ver si me regala un limoncito. Caserita Limoni... Hola, buenas tardes. La limonarera no está aquí porque hoy tenía día libre. Ah, entiendo. Pero yo soy su reemplazante. ¿Qué le puedo ayudar? Este, ¿me puedo regalar un ramito de limón? Por supuesto. Por supuesto. Tome. Dos limones. Y dos vasos para que haga limonada. Con vasos y todo sale. Ajá. Ahí está. Gracias. Bueno. Será mejor hacerlo. Y seguiré durmiendo porque me levanté muy temprano. Ay, sí. Yo también quiero dormir. ¿Qué es ese ruido tan extraño? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, la mamá. ¿Ya llegó tu papá? Creo que sí. Pero hay que seguir mientras tanto. Ya, un huevito. Que las niñas no creo que van a comer algo. ¿Quién es? La vieja Inés. Soy yo. Por tanto, es que les... Es que recibí la noticia de que... De que mañana me vería con una primita que se llama Jade. Para ir al cine. Y este... Y le estoy haciendo un regalito. Porque ella... Es chiquita. Y no crean que estoy viendo mi libro. Ahí está. No sé por qué se me pone. Acompáñenme. Ella es como una edad para ver cositas lindas. Después de que la gente de la U reclama el penal, llega el gol de Polo. Así que ahorita le voy a... Esperenme un ratito. Y ahorita les muestro el resultado final. Y continuamos con el video. ¿Qué habrá sido ese ruido? Parada en la estufa y ahorita voy a ver qué es eso. ¿Quién es la puerta? ¿Quién será? ¿Qué? ¿Cómo no me digan a una pobre criatura acá en la calle? Pero... ¿De quién será? ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Esta es tu hermanita? No, no es mi hermanita. Aunque yo vi a una señora con esa misma bebé. ¿Y dónde está esa señora? La señora está allá, la que está en la tinta de campaña. No, el niño ya le dijo. No puedo quedarme con la bebé. Demasiado tiempo. No puedo hacer que me la devuelvan. Y les dije que iba a mostrar el resultado final de lo que le hice. Esta es una de las cositas que después lo voy a editar. Y la otra cosa está aquí. Bueno, ahora sí, voy a continuar. No puedo quedarme mucho con ese bebé. Voy a ocultar la tienda de campaña. Las voy a ocultar aquí. No puedo quedarme con ese bebé. Esaya. Yo te digo. Aquí estaba la señorita. Señorita. Hola. 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 ¿Cómo? ¿Tú? ¿Quién? ¿Eres? ¿Soy? Adivina. No sé. Soy... Alicia. ¿Alicia qué? ¿Alicia? Alicia. Alicia Camila de la tienda de dulces. ¿La tienda de dulces? ¿Pero qué pasó? Es que cuando tu amiga Ariana se mudó, esa era mi tienda de dulces. Así que ella compró la casa y como no tenía para pagar, la pusieron en venta y tuve que montar una tienda de campaña. Sé que esta tienda de campaña no es la gran cosa, pero esa tienda de campaña es lo único que me queda. Me la vi, por favor, te lo suplico, cuídala. Ok. Papá, papá, cuídala. Mi, 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 mi. Qué extraño. No sé, ella me dice que la cuide. Pero esta cosita adorable no es mía. ¡Abu! Ahorita la bola por mí está callada. Porque ahorita, este, ya... Me tuve que ir de su casa. ¿Qué? Mira lo que me dieron en la calle. Y ella diría como... ¿Por qué te dieron eso? Y ella como no lo sé. Ay, qué suave tus ojitos. Bien. Bueno, ahorita voy a ir a comprarle cositas. Tú cuídala, yo le voy a comprar cositas. Ma... No, 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 no. No, 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 no. Qué bella. Iré a la tienda. También iré a la panelajea. Comprarle algo. No sé. Algo para beber... Vaya, este lugar cambió mucho desde la última vez que vine Ahora es una tienda para embarazadas y bebés Al parecer aquí hay mucha ropita Taparla, me voy a llevar la ropa más bonita Ups, se cayó esa ropa, voy a recogerla Esta no me parece muy linda Bueno, iré a comprarle el... No pensé que esto tendría una puerta secreta ¿Otro regalo? ¡Juli! ¿Cuántas veces puedo hacer esto para que me den regalos? Porque si no sabían si aplastan el pan más veces te va a dar un montón de regalos Como por ejemplo, este, te da este cosito de gatito Luego lo volvés a intentar y te da este coso que parece como una galletita de jengibre ¡Híjole! Y no podemos olvidar lo que me acaban de dar que es una bandejita de golazado Muy tierno Y si lo vuelvo a machucar ¿Pasa algo? No, ya no pasa nada O sea, híjole, ya no pasa nada Bueno, le voy a comprar a Alicia Algo dulce ¿Qué pasó, señorita? ¿Algún problema? No Sí El fú se acaba de mover Eso lo resuelvo yo enseguida A este disco lo bota Listo Bien, pues me quería llevar Esto Muy bien Gracias ¿Qué hacen los youtubers para dirigirse a lugares? Bueno Fuera de cámara Hacen esto Y se van a lugares Y luego vuelven a grabar Acá vine Después le voy a dar el regalito Pero ahora es tiempo de cambiarla Después voy a acomodar Un ratito Un ratito Ahora voy a dar un regalo A una persona ¿A dónde se escondí? ¿Qué pasó? Toma Gracias Pero veo que va a ser una Atormenta Y a mí teme con mis saquitos De dormir en la tienda de campaña Ay, el regalo Tengo que hacer espacios La sartén El limón La limonada Ay, corre que me voy a mojar Perritos ¿Qué hacen de allá afuera? Gente Está Lluviendo Está lluviendo Bueno Hago una segunda parte Pero hasta aquí llega El video de hoy Si les ha gustado No olviden darle like Suscribirse Y recuerden Votar en la encuesta El nombre de los perritos Recuerden Los cuatro Los cuatro Primeros nombres Que ganen O sea Los que tengan Mayor voto Los nombres En pocas palabras Los Los nombres Que tengan Mayor voto Serán los ganadores Bueno Los saludos Son para También estaré saludando De videos Antiguos Como la nueva historia Historia A ver Los saludos Son para Honey Zara T Natalia No ¿Cómo dice? Ah perdón Natalia User Alam Y Otro saludo Para User XG Espero que les Hayan gustado Mis videos Y nos vemos En un próximo video Chau XG Y nos vemos XG uan